Y aquí van los 50 millones de corazones Que vengan todos ya, comenzó la fiesta Vamos a gozar, a gozar Que vengan todos ya, ya Vengan colombianos, vamos a cantar Ya suenan los tambores, hay gritos de emoción Al ritmo de la cumbia vibra mi corazón Colombia está despierta, yo los quiero invitar Que viva mi Colombia, estamos en el mundial Estamos en Rusia muchachos Fiesta, que vive la fiesta en colombiana Con las atajadas de Ospina y David Sánchez, Mina y Zapata Fiesta, que vive la fiesta en colombiana Las salidas de áreas y cuadrados y con música nadie nos gana Fiesta, que vive la fiesta en colombiana Aguilar, Barrio, Sánchez y Uribe, Quinteri, Tijanes, Manda Que vive la fiesta en colombiana Y arriba todo un país con barja, muriel, vaca y el tigre Nuestra selección, la selección de Peckerman Gracias, profe Colombia está despierta, que vive la fiesta en colombiana Y arriba todo un país con barja, muriel, vaca y el tigre Oye, reoño, quítatele ese vacile para que se lo goce Nuestros muchachos en la selección Colombiano, te invito a cantar este coro Que es mundial Yo soy mundial, yo soy mundial Bueno mi gente, ya estamos en ambiente Así que todo el mundo con la mano arriba Y acompáñenme con esto que dice Colombia ¡Arriba, arriba, arriba! Las banderas, las camisas Que orgulloso me siento De ser colombiano Como tú Y este es el canto De Elberrayán Y las banderas de Rehoyo Para la selección Colombia 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 Colombia